¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Lucía y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy tenemos a una nueva invitada, su nombre es Xiomara, más conocida como Chiyomi. El día de hoy queremos presentar un video a todas esas chicas que se pasan toda la noche trabajando, haciendo sus maquetas, las que son de arquitectura, las que son de ingeniería o de diseño gráfico, para que vean que sus ojeras tienen solución y que podemos levantar toda esa mirada. ¡Hola a todos! Yo soy Xiomi, estoy estudiando arquitectura y bueno, sí tengo problemas con las ojeras porque madrugo y porque hago trabajos hasta tarde, entonces dio la oportunidad de conocer a Lucía y ver que realiza este tipo de arte, entonces quise animarme y sabía que era complicado, yo le dije como que tengo unas ojeras, pero wow, sí, lo supo resolver yo, no soy experta en maquillaje ni nada por el estilo, así que prefiero dejarla en sus manos, miren cómo quedó, miren el antes y vamos a ver el comienzo. Si quieren ver cómo se existe maquillaje, sigan viendo el video. ¡Ti! Listo, acá tenemos a Chío. Este es un antes y este es un después. Perfecto, empecemos primero con un tratamiento. Estoy utilizando un Curly Brighter de Garnier Skin Active. Luego un corrector. Este es un corrector de MAC y lo pueden encontrar como Preprimer Highlighter Dark. Este es el primer perfecto para los ojos. Y ahora sí, vienen los colores. Vamos a utilizar un color ladrillo como color de transición. Y ahora un color ladrillo un poco más oscuro. Y haremos lo mismo. Como se habrán dado cuenta, he estado utilizando una brocha de tamaño mediano. Pero en este momento estoy utilizando una brocha más pequeña para poder insertar un poco más el color de transición por la parte interior del rostro. Ahora sí, siguen los brillos. Vamos a utilizar unas sombras de Kiko. El Cream Crush número 05. Y lo vamos a exparcir por todo el párpado móvil. Vamos al oscuro. Y vamos a tomar el color negro para crear la profundidad del ojo. Vamos poco a poco. Habrá que tener cuidado que no caigan pigmentos en el rostro. Ahora con una brocha un poco más grande y limpia vamos a difuminar. Nuevamente vamos a utilizar el Cream Crush para definir un poco más ese brillo. Ahora con un color marroncito vamos a difuminar ese intermedio entre el negro con la sombra plateada. Vamos a delinear. Estamos utilizando el delineador Curvy de Maybelline. Limpiamos un poco. Y ahora sí, llegó tiempo de la base. En este momento estoy utilizando la base de MAC Fix Plus. El tono NC42. Lo exparcimos y lo difuminamos por todo el rostro. No se olviden del cuello, por favor. Ahora sí, vamos a atacar esas ojeras. Vamos a utilizar un corrector anaranjado de LA Girl para tapar esas ojeras. Este corrector anaranjado disimula pecas y manchas marrones. Ahora utilizaremos un corrector de MAC color de tono NW35. En este caso solo vamos a dar toquecitos para difuminar el corrector. Seguimos con las cejas y vamos a utilizar mi producto favorito de Benefit. En este caso estoy utilizando otro corrector, pero un poco más claro, para disimular ese color anaranjado que aún había quedado. Y el corrector de MAC que tenía no era tan claro como para disimular esas ojeras. Entonces por eso utilicé este corrector un poco más claro. Ahora sí, quedó perfecto. Vamos a hacer ese baking. Los polvos que estoy utilizando son traslúcidos de Max Factor y vamos a dejar unos cuantos segundos en el rostro de Chío. Aplicamos el contouring. Por los lados y también en la nariz. Ahora sí, con una brochita grande vamos a esparcir todo el polvo que estaba en el rostro de Chío. Con la sombrita marrón que habíamos utilizado entre el negro y el plateado, vamos a hacer la sombrita de abajo del ojo. Y luego pondremos el negro. Para darle un poco de brillo y dramatismo, vamos a utilizar este brillito que en realidad es una sombra blanca un poco amarillenta entre las sombras y las cejas. Para limpiar esa partecita y también difuminar un poco el negro. Y vamos a utilizar el cream crush, la sombra plateada que habíamos utilizado en los ojos, para resaltar los lagrimales. Ahora sí, faltan los labios. Y vamos a utilizar un color burgundy a un tono guinda. En realidad lo importante es que sea oscuro. Por último, vamos a agregarle algo de brillo. Y listo. Ahora solo faltan las pestañas. Vamos a utilizar en este caso unas de Sparks. Y voilà. Chío con pestañas. ¿Qué tal? No nos olvidemos de las pestañas inferiores. Y voy a utilizar en este caso un rimel de Maybelline. Y Chío, ¿qué tal te pareció el maquillaje? Me pareció genial. Como se darán cuenta, este maquillaje está súper bien detallado. Y te tapan todas las ojeras de verdad. Te cubre todo y te hace un cambio total. En serio, total. Ya para las personas que tienen esos problemas, no solo de arquitectura, de diferentes carreras que, bueno, tengan que amanecerse. Porque cualquier cosa llaman a Lu, solo miren cómo estaba al comienzo y ahora. Entonces, creo que la gente si se viene a maquillar va a tener un grandísimo resultado. Y ya pueden salir a toñar, a jolgar, así que nadie se da cuenta de tomarse fotos y ya. Igual ya tienen ese tip del corrector anaranjado. Que si tienen esas ojeritas marrones, está perfecto ponerse el corrector anaranjado antes de ponerse el corrector. Y no se nota. O sea, a verán... Sí, yo creí que iba a quedar todo anaranjado. Creo que le hemos dado. Súper genial. Algo extra que tengo que decir es que Chío también hace retratos. Así que voy a poner en la cajita de descripción todas sus redes sociales para que puedan ir a chequear su trabajo. Las mías también las voy a dejar ahí abajito. Y no olviden suscribirse. Adiós. Adiós.